¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Los Juegos al Día, 16.35 Los Juegos al Día, el podcast de Santiago 2023. El invitado de hoy, en este capítulo 12, es un señor que permanentemente está acá, en estas oficinas, porque es el director ejecutivo de Santiago 2023, Harold McNichols. ¿Cómo le va, don Harold? Bien. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por considerarme. No, por favor. Era lo que queríamos. Bueno, quedan hoy 43 días. ¿Qué se mezclan en las sensaciones, en el día a día, cuando ya queda tan poco? Que mañana va a quedar menos. No hay mucho más, digamos. Pero hay nervios, hay una sensación de que ya quedan esos últimos 100 metros, de que empiece luego. Tampoco, ¿no? De que sigamos dentro de las pautas que tenemos, que nada nos interrumpa mantener esos ritmos y que podamos entregar todo lo que necesitamos desde el punto de vista de infraestructura, logística, para que la operación, que la práctica del deporte no tenga ningún inconveniente. Pero no hay, no hay sensaciones ni de nervios. ¿Puedes dormir tranquilo todos los días? Sí. ¿Cuánto duermes todos los días, Harold McNichols? Uff, entre 6 y 6 horas y media. Cuando tengo suerte, 6 horas y media, si no 6. Y de repente algún fin de semana, poquito más. ¿Y eso siempre o ahora en los juegos estás durmiendo menos? Ahora durmiendo menos, sí. Pero nunca más de 7 horas, 7 horas y media, nunca. El 14 de septiembre pasa algo, ¿sabes qué pasa? El 14 de septiembre. Se cumplen 3 meses desde que llegaste a Santiago 2023. No, parece que hubieran sido 3 meses. En tu sensación, en tu experiencia, parece más que 3 meses. Sí, puede ser que parezca más. El tiempo va a decir si no va a parecer menos. Y vamos a ver. Pero han sido 3 meses de ritmo importante, ¿no? Sí, han sido 3 meses de primero empaparse de todo lo que era esto y después empezar a tomar algunas determinaciones y después empezar a ordenar hacia donde uno cree que es mejor y finalmente ya empezar a operar y caminar a pasos más rápidos. Desde que estaba contando el otro día en un cuadernito que la llevo contada. 45 entrevistas desde que llegaste en esos 3 meses. 46 con esto. 46 con esto. La relación con los medios en un evento así, tú tenías experiencia en esto por el fútbol obviamente, pero es bastante vital. ¿Cómo has sentido esa relación en todo este tiempo? Bien, bien, yo hemos tenido una muy buena comunicación con los medios, ha habido mucho interés de ellos de tener información. Nuestras redes sociales internas que se transmiten, creo que han estado muy bien orientadas a entregar información y en general creo que hay una relación positiva en todo esto que les permite a los medios informar y a nosotros dar a conocer. ¿Qué se parece a lo que esperabas? Cuando estabas afuera, ¿veías algo parecido? Cuando llegué, primero había poca difusión, sería incapaz de llegar a una estadística y la difusión que había era medio alarmista, por decirlo de alguna manera. Era como que esto es imposible, digamos. Misión imposible era como el título de lo... Y eso se tradujo en que cuando llegué, la gente en la calle, los amigos, etcétera, etcétera, te decían, ¿cómo agarraste ese fierro caliente? ¿Y por qué? Porque esa era la sensación y tú sabes muy bien que la sensación, muchas veces en este tipo de eventos es lo que te van transmitiendo los medios y el sistema, más allá de que esté bien o esté mal, digamos. Y había una sensación de incertidumbre muy grande. Te voy a trasladar algo que escuché cuando estaba recién llegando, cuando había llegado ya un poquito antes el ministro Jaime Pizarro, a alguien que no... No sé si le faltaba cariño, digamos, por esta administración o no, pero dijo, estos creen que el fútbol es igual que esta cosa que es gigantesca. Es muy distinto. Porque mucha gente tiene que haber pensado eso. Porque, no, estos son otras cosas. Aquí son más deportes. Es otro el ambiente. Pero al final del día es toma de decisiones. O sea, yo no practico los deportes ni en el fútbol. Yo no lo practico, pero no a ese nivel ni aquí. No somos nosotros los deportistas. Nosotros los que estamos detrás de la actividad somos los que ayudamos en la organización, para que los deportistas puedan desarrollar todos sus talentos. Es prácticamente en todos los deportes hay mucha similitud. Porque al final del día es que tomen la decisión correcta para que aquel que va a practicar no se sienta menoscabado. Entonces, pero eso del fútbol o no el fútbol, no creo, no, da lo mismo. Si hay alguien que toma buenas decisiones, venga de donde venga. Mira, te puedo contar una anécdota. Yo estaba en el fútbol y me invitaba a una carrera al club hípico y se me acercaron algunos hípicos, conspicuos, justamente, no aquellos que son amigos nuestros, que son burreros, no, esto es de la edad, socios, de la oligarquía del club hípico. Propietarios. Y me dicen, ¿por qué no te vienes a hacer cargo acá? Y yo le digo, porque yo no tengo idea de las carreras acá, yo no importa, me dijeron. Lo que se necesita saber para dónde queremos llevar es la actividad. Y esto es más o menos lo mismo. No me hice cargo del club hípico, sí, no. En el último tiempo. Pero era, yo creo que es más el empaparse de lo que es la actividad y tomar decisiones que ayuden a a que los deportistas al final del día puedan competir de buenas maneras. Si uno sigue las redes sociales de las que hablabas en estos últimos tres meses, ha estado en Quillota, en Los Andes, en El Quisco, en El Garrobo, en Viño, en Valparaíso, en el Estadio Nacional y el Parque Deportivo Gigantesco que se va a construir ahí, en Concepción, en todos los lugares donde se están construyendo todavía, terminando de construir en algunos casos ya terminados. Muchos de los escenarios donde se van a jugar y competir en los Panamericanos y Parapanamericanos. ¿Qué es lo que te ha impresionado más hasta aquí? Que tú dices, ¡guau! Bueno, el Parque del Estadio Nacional, porque me acuerdo de haber ido al Estadio Nacional cuando era el Coliseo y el estacionamiento. Después se agregó el tenis, después vamos sumando, vamos sumando, y ahora va a ser un parque de nivel alta competencia en cualquier parte del mundo. la Laguna de San Pedro, maravilloso, el entorno, el lugar maravilloso, la Escuela Caballería, espectacular, sobre todo para ese deporte, la belleza del paisaje, Algarro, ni hablar, el Kisco lo mismo, o sea, lo que vaya, todo te impresiona, el bajar, el slalom, kayak slalom en el río Concagua, hacer fuera de serie en nuestros principales ríos de la zona central y así entonces al final del día no es que te vas a quedar con esto, con esto otro, es una suma de factores que te hacen visualizar que los escenarios van a permitir un alto rendimiento, pero además una presentación de Chile frente al mundo a través de la actividad deportiva de primer nivel. Eso tiene que ver también con lo que va a quedar después, con el legado. Pero hablemos de lo que va a pasar durante los juegos y lo que seguramente ya está pasando en algunos escenarios. Nuestro punto de encuentro, ¿qué tan importantes son hoy, 2023, estos juegos para Chile? Para mí, este debiera ser en los juegos un factor de unión de toda nuestra comunidad, que ya da lo mismo que piensas, que haces, como, de qué color te pintas el pelo. Somos todos chilenos y debiéramos estar todos empujando el carro hacia un mayor bienestar de todos los chilenos. Yo creo que los juegos nos pueden dar ese punto de que ahí confluyamos todos, digamos, y en realidad. Y eso a través de las emociones que nos van a traer nuestros deportistas, pero también, y quizás más importante, del orgullo que vamos a sentir de demostrar que somos capaces de hacer cosas de gran, gran magnitud como son estos juegos. Entonces, en esa mezcla, yo creo que estos juegos tienen que traernos eso, ese factor de unión que está tan perdido y que a ver si lo recuperamos y a través de esa recuperación mejoramos como comunidad, como país al final del día. El otro día mi hijo me decía, papá, ¿por qué le dicen estos juegos de Estado? ¿Qué significa que sean juegos de Estado? Yo le decía, bueno, porque participan muchas instituciones al mismo tiempo. ¿Ha sentido eso? ¿Qué están las Fuerzas Armadas? ¿Qué están los empresarios? ¿Qué están los municipios? ¿Qué están...? Sí, eso, eso, desde que llegué al menos siento que está todo el Estado chileno involucrado en sus distintos niveles, en sus distintas características, con sus distintas funciones. No tengo la estadística, pero me parece que hemos estado en actividades con, de los 24 ministros que hay, creo que al menos hemos estado con 17 y 18, lo que no es menor. Hemos estado con todas las Fuerzas Armadas involucrados en alguna cosa. Hemos estado con todo lo, bueno, la policía, el carabinero, defensa civil, o sea, con todo. Hemos estado con toda la autoridad de edilicia en todas las actividades, muchas de ellas. Y hemos incorporado que siempre lo que a veces la mesa le falta a la empresa privada de muy buena manera. Empresa privada y empresa pública de muy buena manera. el metro se sumó, el ferrocarril se sumó, Antofagasta Minerals, la medalla trae cobre y así hemos sumado. La TAM. La TAM brandió un avión, los salmoneros donaron todos los salmones para el comedor de la villa. Entonces, al final del día hemos ido incorporando a todos los actores, cada uno un poquito más, otro poquito, otro poquito, y hemos ido sumando. todavía nos queda, todavía queremos traer a más, todavía las puertas están abiertas para seguir agregando, pero yo creo que ahí tenemos también un punto de encuentro fundamental. A todos los actores de la sociedad lo hemos incorporado. Por ejemplo, bomberos, que tú dices, ¿qué hacemos con bomberos? Bueno, tienen que tener algunos... Bueno, van a apagar la antorcha. Al revés. Ah, ya. La antorcha va a partir, si es que todo anda bien, en la comandancia que está en Santo Domingo con puente. De ahí hay una escalera maravillosa. ¿Esto es un spoiler? ¿Está adelantando...? No, estoy entregando la información directamente para que usted tenga más audiencia. Me parece. Y eso va a sonar la campana de donde antes se anunciaban los incendios. Estoy hablando cien años atrás, más o menos. Y de ahí alguien veía y tocaba. Y bueno, de ahí. Ahora, cuando después de decir eso, por eso que no es un spoiler, tenemos que tomar la decisión, me encontré en alguna actividad con alguno de los comandantes bomberos y dijo, no, pero nosotros ahora tenemos una escalera de 55 metros que ahí podemos partir con el ministro de la antorcha desde allá arriba bajando. Así que... Afirme ese ministro. Justamente. Así que, ya que no hay spoilers para que el ministro vaya preparando cuál de los dos escenarios quiere. Ministro, ya sabes. Falta una pata. La gente. Siempre dijimos, y yo estaba presente, digamos, cuando tú mismo decías, va a ser una señal muy clara el primer día de la venta de entrada. O va a ser una señal muy clara la venta de entrada para la ceremonia. en el primer caso se vendieron casi 250.000 entrada en 24 horas. La de la ceremonia fue esta semana y se agotó en dos horas y media. Esas señales me imagino que generan también una sensación de participación de la gente, que es la otra pata que faltaba. Como tú dices, nosotros, yo asumí el 14 de junio. Uno de los primeros compromisos que tomamos fue entregar las rendiciones al 7 de julio y paralelo con eso dijimos las entradas salen a la venta el 12 de julio. O sea, en cinco días nos jugamos dos actos fundamentales para la salud emocional de los juegos. ¿Ya? El primer acto fue son capaces de cumplir o no y fuimos. Y acto seguido dijimos ahora vamos con las entradas a ver si la gente se suma a nuestro gran proyecto porque lo que le da valor es la gente al final del día. Y más que se suma, yo ahí siempre decía a ver si superamos a Luis Miguel que va a dar 10 conciertos más o menos 150.000 entradas. Bueno, vendimos 200 y tantas mil entradas así que debe estar mirándonos con un poquito de envidia, Miki. Espero que sea así. Una cosa son los juegos como deporte, de elite y de gran nivel lo que implica una competencia de alto rendimiento pero otras son otras variables que están ligadas a estos juegos que quiero que las comentemos quizás una por una porque es muy importante para todos los que están organizando esto. Fomentar un cambio sociocultural lo que tiene que ver con hábitos de vida. Lo conversamos cuando se firmaron uno de los convenios con la gente de esta fundación que tiene que ver con la ciencia y el futuro que dirige Guido Gerardi que decía el principal problema de salud de Chile es la obesidad. O sea, si nosotros no hacemos ese puente no juntamos la ciencia con el deporte no vamos a haber ganado nada como legado. Es una de las áreas más importantes, ¿no? Bueno, ahí hay muchos factores. Yo llevo muchos años con este tema del sedentarismo y la obesidad. Me preocupa muchísimo. Trabajando en eso, digo. Trabajando en combativo. No, porque alguien podría creerlo. Muy buena su acuación. Está bien despierto. ¿Cuál es el principal problema que tenemos aquí? Es la comodidad. ¿Y por qué? Porque es más fácil sentarnos, me pasan una bebida, un paquete de papas fritas y no me muevo y además aprieto los botones. Bueno, ¿qué esperamos nosotros? Que los juegos hagan un cambio ahí radical. Que todo eso que están ahí digan no, si lo entretenido estar allá, no aquí sentado. Que se involucren en la actividad física. Que todos aquellos que tienen, porque la obesidad tiene varias variables, ¿no? Pero hay una que es clara que es la falta de movimiento que es el sedentarismo. Bueno, ellos salgan y arrastren a otro y arrastren a otro y arrastren a otro. Si eso lo logramos, después vendrá todo el aspecto tecnológico en cuanto cómo podemos sacar más rendimiento todavía a estas cosas para que la obesidad no nos ataque y ahí ya vendrán los aspectos nutricionales y el cambio de la cultura gastronómica, etc. Pero ahí, si esa masa crece, sí o sí van a haber más talentos. Eso está demostrado en el mundo entero. Los talentos surgen, pero solo crecen cuando hay muchos más que los ayudan a crecer. Nadie juega solo. Son poquísimos que solo. No, ellos necesitan jugar en equipo, tanto en competencias individuales como en las colectivas, para que el talento sobresalga y al sobresalir lo ayudamos a seguir sobresaliendo. Pero si juega solo, nadie sobresale. Ahí hay un legado muy grande. Y ahí son importantes también las nuevas audiencias. Estos juegos van a ser la mayor cobertura televisiva de la historia de nuestro país en cualquier área, digamos. Prácticamente una cadena nacional. Está en casi todos los canales. Hay muchos canales de cable. Está en la radio. Allá hay una semilla también que supongo se quiere sembrar, ¿no? Sí, claro. Esto de la amplia difusión que van a tener en los juegos. Esta magnitud gigantesca en cantidad de horas de transmisión. Pero no solo eso. Hay un segundo factor que es tan o más importante que ese. Todas las pruebas van a ser transmitidas en directo. No todos los eventos. Hay poquitos, pero un 95%. Todos los nuestros van a estar al aire en algún momento. Y eso tiene que tener un fenómeno repetitivo de que yo diga yo quiero ser cómodo, yo quiero usar esa camiseta roja. Quiero imitar. Yo, claro, si la imitación en el deporte es muy importante. Y ahí hay otro tema más. O sea, la difusión debiera de nuevo ayudarnos en toda la lucha contra el sedentarismo y en forma colateral inmediatamente contra la obesidad. Y hay otro tema del que no se habla. La segregación infantil. Nuestros jóvenes tenemos una de las tasas de suicidio infantil más altas del mundo. ¿Y es por qué? Porque vivimos aislados, vivimos jugando al jueguito. Necesitamos construir comunidad. Y más importante que el deporte para construir comunidad yo creo que no existe. Y un evento como este democratiza el acceso al deporte también. Absolutamente. Por todos los lugares donde va a poder... Y por todo lo que va a quedar después. Esos lugares van a quedar disponibles para todas las nuevas generaciones de deportistas del país. El desarrollo sostenible que es un tema tan importante hoy. Carbono, neutralidad, agua y acero, tratamiento, residuo, eficacia energética. Ya no se puede hacer nada y qué bueno que sea así sin preocuparse estas cosas. Bueno, ahí estamos apuntando al igual que en lo anterior al futuro. En el futuro no podemos venir a hacer todo esto causarle un daño al planeta y hacer como que no pasó nada. Eso no es verdad. Eso dejó de ser verdad. Y para eso hemos desarrollado varios proyectos de sostenibilidad aquí en la corporación de los cuales yo siento mucho orgullo por la gente que lo hace porque no es fácil. Son ideas nuevas donde muchos dicen lo importante es quién gane los 100 metros. Hay consecuencias en ese quién gane y tenemos que ser capaz de abordarlas y luchar contra ellas. Y esto de que hayamos llegado a un acuerdo con Colbún para hacerlo carbono neutral a mí me parece espectacular. Yo no sé cuántos eventos en Chile hemos hecho carbono neutral. Este en el mundo del deporte donde yo conozco al menos va a ser el primero en Chile. Y eso es un aporte gigantesco porque si podemos hacer en esto que es un mega evento ¿cómo no lo vamos a poder hacer en los deportes chicos? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Para que no digan que siempre hablo de fútbol pero si hacemos un torneo de Bolivor Playa en el verano bueno ¿por qué no lo hacemos carbono neutral también? De alguna manera ¿por qué no involucramos todos nuestros eventos en que sean carbono neutral? Y ahí no solo contribuimos a la difusión del deporte a luchar contra el sedentarismo y las consecuencias sino que además contribuimos a dejar el planeta igual que como lo encontramos antes del evento y eso también tiene un valor muy importante. Te he visto poner el sello turístico de Cernatur y Santiago 2023 en Pichilemo en Viña en El Quisco en Santiago en distintos barrios allá hay otra variable de la que se habla poco pero es la imagen país tú de alguna forma la tocaste antes también si esto sirve para algo es para decir mira lo que es Chile hoy Bueno en el barrio Italia usted hizo me reemplazó de muy buena manera desde ahí no me han vuelto a invitar lo dejo anotado si alguien está escuchando pero ¿qué es lo que pasa? que nosotros esperamos deportistas más o menos 10.000 más o menos entre los dos pan y pan y pan y pan y pan y pan esperamos entre árbitros entrenadores oficiales todo eso unos 6.000 más o menos 16.000 personas esperamos entre turistas y gente que viene afuera 90.000 incluyendo la gente de la prensa o sea vamos a tener un universo de unas 100.000 personas entre 10 15 de octubre 30 de noviembre en un mes y medio 100.000 personas ahí tenemos otro legado que es un desafío gigantesco para nosotros que esos 100.000 se vayan de Chile diciendo quiero volver y ese es el sello turístico que le tenemos que dar y para eso necesitamos que aquel que los reciba en un restaurante lo atienda bien desde lo que le ofreció le ofreció esto ahí esté los precios sean justos que haya algunas muestras de generosidad al menos en el trato al menos de revivir ese ya verás como quieren en Chile al amigo cuando es extranjero y así que linda claro porque así nos vamos a traer de vuelta a estos 100.000 y ahí el legado nuestro ya no va a ser solo por competir o las marcas que impusieron sino que hay un legado también de futuro de cómo seguimos incorporando valor a todo lo que hicimos en los juegos otro concepto que yo creo al menos que es súper importante que no se había dado históricamente en los juegos panamericanos y paramericanos es el de la descentralización esto no es solo Santiago ahí hay una apuesta del país que también es importante bueno sí estamos en cuatro regiones estamos lo más bueno no siempre se da aquí hay que Panam Sport pone un límite de distancia entre la ciudad sede afuera de los juegos se le asignan a una ciudad no se le asignan a un país entre la ciudad sede y la sede más lejos que puede estar 150 kilómetros nosotros eso lo tenemos en Pichilem un poquitín depende por donde nos vayamos pero y no así de hecho es verdad que usted rompió un récord porque tuvo el recorrido más largo para llegar a Pichilemo la primera vez que fue esa vez que se pero tengo que ser justo no fue más largo para llegar a Pichilemo sino que cuando llegué a Pichilemo el uso del Waze nos llevó a dar vuelta a una vuelta larguísima una cosa que era de un kilómetro en haber sido unos 14 o 15 en la oscuridad de la noche en pleno invierno el Waze de ese caballero era de palo bueno volvamos a traer que la gente no tiene por qué enterarse esto si yo tenía el Waze es verdad yo lo tenía bueno gracias por confesar el tema es que me hizo perder el hilo que la gente tiene que volver a Chile tiene que ser eso es lo que me estás hablando no la regionalización si señor muy bien a esta altura ya bueno de los 150 kilómetros después tenemos Algarrobo El Quisco Los Andes en el río ahí en Río Blanco Viña igual para eso se cumple donde no se cumple y fíjate mira lo que es hoy día es en el sur que increíble está lloviendo desde el miércoles en San Pedro de la Paz tenemos tenemos más de 150 kilómetros y por qué nos fuimos para allá porque yo pregunté ya estaba decidido cuando llegué porque había temor de que tuviéramos un año seco y que en Curauma no hubiera el agua suficiente como para realizar la prueba y nos fuimos a 400 kilómetros más o menos al sur en un lugar maravilloso va a ser una prueba espectacular pero eso nos permitió llevar a Concepción a la región del Bío Bío los juegos hoy día ya ha llovido más que suficiente Curauma tiene más agua que la necesaria etcétera etcétera pero ya van a ser allá y eso ha sido un factor de nuevo muy positivo poder abrir un poquito los juegos y no centralizarlos en la capital nada más Neven Illich conocido suyo desde la época de Antofagasta de niños Jaime Pizarro por el mundo del fútbol ¿cuánto ha ayudado a este círculo virtuoso de los últimos meses de los juegos el conocimiento de la gente con que se trabaja? Bueno muchísimo no hubo ese periodo siempre de ir conociendo estaba dado porque también Miguel Ángel Mujica también lo conozco bastante a Jaime desde la época ministro desde la época de jugador que yo era periodista me parece haberlo visto debutar por Colo Colo de lateral derecho en la época de Pedro García después después nos tocó muchas cosas con Neven nos criamos juntos y crecimos juntos en la perla del norte somos pocos pero bueno eso yo lo encuentro increíble porque son más o menos de la misma generación son como él es un año menor de 62 un año un año además no se nos nota por eso misma generación misma ciudad se conocieron cuando niños y termina uno dirigiendo Panam Sport y el otro dirigiendo los Juegos 23 eso se da bueno en un millón antes él dirigió el comité olímpico y yo era el presidente de la NFP o sea si se debe dar poco pero es que Antofagasta produce esa calidad de gente bueno no desviémoslo y después tengo el conocimiento también con Miguel Ángel Mujica porque a mí cuando era reportero en La Nación un día cualquiera me mandan a cubrir el rugby un día viernes y yo nunca en mi vida había visto un partido ¿te escribía o sacaba fotos? ambas dos fíjese ambas dos y de la liada las dos bueno pero de nuevo y voy y me toca un partido que he jugado el Boys me parece contra la Católica que es el equipo de Miguel Ángel y yo no sabía y había un francés que era el entrenador que era el Jean-Pierre Juanchich con esas cosas me siento al lado de él y yo tratando y él me va explicando y Miguel Ángel estaba ahí y desde ahí esto estoy hablando del año 84 o sea ya son 40 años entonces eso ayudó muchísimo creo yo ha ayudado muchísimo y además que también ayuda voy a volver a lo mismo el ánimo que hay de todos de cooperar por los juegos eso también ayuda mucho hay más ánimo de cooperar sobre todo todos los que están en la toma de decisiones que de que de ponerle palito a los juegos eso eso también ha ayudado mucho como te imaginas finalmente el 27 de noviembre cuando ya se desarrollaron los panamericanos cuando ya se desarrollaron los parapanamericanos ese día después de es el lunes yo me imagino que va a haber sol y que me voy a poder retirar a eso de las 7 de la tarde para aprovechar la piscina y emocionalmente hay gente que dice los que han trabajado el tiempo lo dirá como salgan los juegos hay mucha gente que ha trabajado en otros juegos que está hoy en la corporación y dice que está la adrenalina está el esfuerzo y el estrés diario del proceso previo que cuando terminan los juegos uno en el fondo echa mucho de menos tú me imaginas que vivió cosas así con no sé los mundiales la nfp que se yo pero le tiene un poco de susto eso o nada no yo estuve en 4 mundiales y no eché ni de menos ni de más y estuve en 4 juegos olímpicos tampoco y otras no lo tomo como algo natural tengo una anécdota así estábamos en Corea en Corea Corea Japón 2002 y cuando los coreanos le robaron a Italia el legítimo paso semifinales ok si me acuerdo bueno como dice el dicho ladrón como dice no me acuerdo bueno eh de nuevo bueno estábamos ahí semifinales y yo estaba encargado de la CS y que era donde partió el mundial tenía una semifinal la verdad una linda y de repente se cumple justo el 50% de los juegos y una persona que trabajaba en FIFA manda un mail a todos felicitándonos que al fin llegamos a la mitad de los juegos y cada día queda menos y era un mail unas copias unas 50 60 personas y el cada día queda menos y yo me bajó esas indignaciones que me bajan de repente y no me pude contener y le contesté le dije ¿cómo es posible que mandemos nosotros los que estamos en la organización este tipo de mensajes para una fiesta que la gente espera cada 4 años ¿cómo vamos a ir contando los días de menos que quedan? contemos los días de más que le hemos regalado yo creo que esa niña me puso en la lista negra y todavía me debe tener ahí a la gente que está acá grabando filmando dicen es verdad nosotros no queremos que esto termine nunca lo veo en sus caras lo veo en su rostro este programa si se tiene que terminar en algún momento Harold muchas gracias por haber estado con nosotros mucha suerte en lo que viene porque de su suerte depende también la de todos nosotros así que ojalá que los juegos sean realmente marquen un antes y un después esa pelea me absurda de que es más grande si me hubiera el 62 esto yo al menos creo que está bastante resuelto pero son épocas distintas son siglos distintos son mundos distintos son comunicaciones comparar eso no tiene mucho sentido esas comparaciones que nos gustan a nosotros nomás los periodistas como para justificar nuestras columnas o nuestras sesudas opiniones bueno gracias a ustedes gracias por el tremendo esfuerzo que hacen de difundir todo lo que dice relación con los juegos yo solo para que sepa la gente no está escuchando no estaba invitado a este programa me fueron a buscar de última hora para que vean como la democracia existe en esta organización muchísimas gracias Felipe un tremendo gusto gracias se nos cayó el invitado y entonces nuestro director ejecutivo ha llegado lo último lo último lo último ¿alguna vez o has pensado en algún momento volver alguna vez al periodismo? yo soy periodista ¿no has dejado de serlo? no lo he dejado nunca ahora en octubre si Dios quiere se publicará una novela investigada bajo la lupa periodística ahora volver a la redacción y ser reportero para escribir un recuadro eso lo veo más difícil reportear no porque reporteo siempre para mi diario de vida pero volver a la reacción lo veo más difícil ¿tiene título ya esa novela? sí La baraja de la muerte lo voy a invitar a la inauguración perfecto chao que estén bien nosotros nos encontramos la próxima semana en Los Juegos al Día 16.35 Los Juegos al Día el título preferido dejar el mainnickle de todos los títulos de esta corporación nos vemos chao Chau 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 ¡Gracias!